Luego de conocer el registro donde una mujer cae desde una ventana de un bus del transporte público, usuarios comenzaron a denunciar el estado de algunas micros. Si bien hay una gran cantidad de buses en óptimas condiciones, existen varios que presentan evidentes problemas de mantención, algo que, según las propias autoridades, se puede ver más en comunas periféricas. Son solo algunas de las fallas que hoy presentan algunos buses del transporte público y que, frecuentemente, son denunciados por los mismos pasajeros. Están bastante deteriorados, les falta mantenimiento. Súper mal, mantenimiento. Están con aire acondicionado, están limpias, la mayoría de las rojas y las verdes muy mal cuidadas. Sobre todo los recorridos que van a la periferia. Hace pocos días le mostrábamos el grave accidente sufrido por una mujer que cayó de un bus del sistema red y que dejó a la vista una problemática que incluso las mismas autoridades manifiestan. Una inequidad territorial. ¿Qué significa eso? Que hoy día nos encontramos con un transporte público de mejor calidad en los ejes visibles de la ciudad y estamos escondiendo aquellos buses más antiguos en la periferia. Nosotros creemos que esa no es la forma. Queremos visibilizar y, obviamente, hacer un plan de renovación de flota, pero, además, hacer que los buses recorran la ciudad y que a las zonas periféricas también llegue la electromovilidad y también lleguen los buses ecológicos. En avenidas principales, como el Eje Alameda, los buses, en su mayoría, son modernos y muestran la mejor cara del sistema de transporte público. No así en otros sectores donde las micros son más antiguas y están muy deterioradas. Tenemos dos generaciones. La generación Transantiago, que son vehículos que ya superaron su vida útil hace varios años y que están circulando en condiciones muy precarias y que atentan en gran modo a la seguridad de sus pasajeros y del entorno. Tenemos buses de red móvil ya que son más nuevos, pero que sus condiciones de mantenimiento en la práctica han sido tan deficitarios que ha habido casos que se les salen las ruedas del bus mientras están circulando. Según cifras de la Dirección de Transporte Público Metropolitano, existen 6.800 buses en circulación. De ese total hay 2.240 rojos, es decir, eléctricos o ecológicos, y el resto 4.560 de diferentes colores. Estos últimos, por lo general, son los que ocasionalmente presentan problemas. Deberían hacerle su mantenimiento. He visto unas que son rojas, que están como muy nuevas, son más nuevas. Pero de estas sí es necesario hacerle mantenimiento cada cierto tiempo para evitar esos accidentes. A pesar de que las rojas tampoco son tan buenas, por muchos factores, estas ya quedaron obsoletas, se puede decir. Están obsoletas. Desde el gobierno aseguran estar trabajando para extender la modernización de los buses a otras zonas de la capital. Y sobre todo, fiscalizar su estado de manera más acuciosa. El control en terminales. Ahí cada empresa recibe una notificación, y eso es lo que vamos a aumentar del número de controles que se van a desarrollar en ese terminal. Los buses que tienen que tener a disposición nuestra, y ahí de nuevo, el foco va a estar en los buses más antiguos. Altas expectativas en torno a una mejora en el estado de los buses, y que va directamente enfocado en elevar la calidad del servicio para los usuarios.